Con un sueño y 18 primaveras, te nos fuiste para nunca regresar ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Yo jamás te olvidaré Te recuerdo y viéndote frente al espejo, baile y baile al compás de una canción ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Algún día te alcanzaré Tú viviste siempre tan deprisa, con el acelerador amor Le perdiste el miedo hasta la vida, fue tu forma de rezar al mundo ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Yo jamás te olvidaré ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Algún día te alcanzaré Oh, tú viviste en tan poco tiempo Lo que otros en toda una vida Ahora tú me miras, ahora tú miras desde el cielo Pues tus ojos son dos estrellitas ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Yo jamás te olvidaré Donde estés, donde estés, donde estés, algún día te alcanzaré